Ya me estoy gustando más el honor más, todo mi sentido va viviendo más Ya me he encantado lo que vivirá en tu amor Despacito, no puedo sentir tu cuerpo despacito Le jegles iri al sol al oído Para que te apretes y me desplazas conmigo Despacito, no puedo sentir tu cuerpo despacito Puede sentir tu laberinto Haciendo tu cuerpo tan bonitas ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!